El trabajo de nuestro gobierno no sólo se ha convertido en referente nacional, sino que ha trascendido fronteras y se ha posicionado a nivel Latinoamérica. Somos un gobierno innovador que sienta sus bases en la transparencia. Por segundo año consecutivo, Metepex ha distinguido por diseñar, implementar y ejecutar el primer y único programa municipal de protección de datos personales en nuestro país. Tiene como objeto garantizar y proveer todo lo necesario para que toda persona pueda ejercer su derecho fundamental de protección de datos personales, promover una cultura de legalidad al interior del servicio público y generar una cultura de prevención con la ciudadanía. A iniciativa de nuestra presidenta municipal, Gaby Gamboa, desde el primer día de esta administración se han implementado rigurosos mecanismos y políticas encaminadas a la protección de los datos personales. En constante coordinación con todas las dependencias municipales y con el propio Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, Metepex sigue innovando para que este programa no tan sólo sea una realidad en nuestro municipio, sino también en nuestro estado y, por qué no, en nuestro país. Segundo informe ciudadano, Gaby Gamboa, dos años limpiando la casa.